Cana Ruan Dacito 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 C'estis a pici, tu m'alese si lind Desde macanichinous y miriculín Begaren uran, cuca marta y con ilmira Ganado andar sin tú Ganar pensar en sin tú Eschino sufriris y bien que quien era tí, ¡chia! ¡Mentú y pensan en ala! Si tí sáfie, chí tú, mánese sí, ¡lí! Desde el mar que aniquí no se mirí con él Míngar y no rarco que amarte al rincón y mirar Míngar y no rarco que amarte